Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al último vídeo de este año 2020. Un año complicado para todos pero que quería despedir de la mejor manera posible haciendo un top gigantesco en el que pudiésemos hacer un pequeño viaje por todo el anime que nos ha ofrecido esta última década. Empezando por el 2010 hasta el 2020 incluido. Y sí, sé que para muchos de vosotros la década termina en 2019 y que los animes del 2020 deberían ir en la siguiente. Pero bueno, así lo he organizado yo amigos, es lo que hay. Quería meter también los animes de 2020 en este vídeo, pese a haber sido un año flojito debido a la situación actual. Antes de comenzar, un par de puntos a tener en cuenta dentro del top es que cuando hable de un anime es para mencionarlo en su totalidad. Esto quiere decir que si Boku no Hero sale en 2016 no van a salir las temporadas siguientes en las votaciones de los años posteriores, sino que van a contar a todas en su conjunto, tanto para lo bueno como para lo malo. Recordemos que este top no es mi top de los mejores animes de la década, sino que todos los resultados de este vídeo han sido extraídos de las votaciones que tuvimos en Twitter hace menos de un mes. Así que yo no me hago responsable, ni muchísimo menos, de algunos de los resultados del mismo. Dicho todo esto, creo que no me dejo nada más, poneros cómodos y empezamos con el vídeo especial de final de año. Comenzamos con los mejores animes de la década. Comenzamos este top y el año 2010 con Durarara en el puesto número 3. ¿Sabéis esos animes que tenéis en una lista de ver sí o sí en los próximos meses? Pues este es uno de ellos para mí, no sé bien por qué. No es una historia que me llame especialmente la atención, pero la animación que me atrae bastante. Así que tendré que darle una oportunidad para comprobar si esos 24 episodios merecen la pena o no. Número 2 de este 2010 que se lo lleva High School of the Dead. ¿Recuerdais que os dije al principio del vídeo que no me hacía responsable de lo que podía salir en este top? Bueno, pues este es uno de esos ejemplos. Entiendo en parte que haya salido porque de forma general es un anime muy conocido y de ahí pueden venir sus votos más que en sí por la calidad de la misma. Si no lo habéis visto y os estéis preguntando de qué va, pues diría que tetas, zombies, tetas, persecuciones... ¿Os he dicho ya tetas? Bueno, no sé yo quién para juzgar los gustos de la gente cuando uno de mis géneros favoritos del manga es el eloguro. Pero, bueno, pues número 2 de este 2010 que según vosotros se lo lleva High School of the Dead. Y la medalla de oro de este 2010 es para Angel Beach, una serie que se desarrolla en un instituto que actúa a modo de limbo para los adolescentes que han muerto y los cuales han sufrido mucho durante su propia vida, traumas y problemas que deberán arreglar antes de que se les dé una segunda oportunidad y regresen a la vida. Nunca me ha llamado en absoluto la atención esta serie, de hecho no tengo la intención de verla a corto plazo, pero que puedo llegar a entender su puesto en este año, no como High School of the Dead, por Dios, es que ¿por qué está ahí High School of the Dead? Pese a todo ha obtenido un montonazo de votos, así que por algo será y Angel Beach que se lleva el puesto como el mejor anime del 2010. Pasamos al 2011 y el tercer puesto que se lo lleva Mirai Nikki, anime que no necesita presentación alguna, súper conocido, con una historia muy interesante y que os voy a decir chicos, es que es Mirai Nikki, no puedo decir nada más. Mirai Nikki que es el número 3 de este 2011. Pasamos al puesto número 2, pasamos a la medalla de plata que se la queda Madoka Magica, una serie que tiene muchísima fanbase, súper conocida en todo el mundo. Considerada una de las impulsoras del anime en sí mismo, y que no os voy a mentir, nunca me ha llamado ni me ha gustado en exceso, de hecho la he intentado ver en varias ocasiones y en ninguna de las mismas le he encontrado ese punto que todo el mundo dice que tiene, pero es innegable que a nivel influencia tenía que estar en este top, así que número 2 de este 2011 para este icónico anime. Y llegamos al puesto número 1 y creo que para sorpresa de ninguno en este puesto tenemos a la espectacular adaptación de Hunter x Hunter de Madhouse. Yo os voy a decir de Hunter x Hunter, es una de esas series que tienes que ver sí o sí a poder ser más de una vez, personajes carismáticos, peleas impresionantes, tramas argumentales muy muy complejas e interesantes, y sobre todo una animación espectacular que acompaña a la misma a lo largo de sus 148 episodios. Pese a ser una serie inacabada, Hunter x Hunter siempre ha estado peleando con las grandes de su género y del anime en general. Esperamos que en un futuro esta serie pueda tener un final y que salga de ese hiatus eterno, pero hasta que ese momento llegue siempre nos quedará esta maravillosa adaptación del estudio Madhouse, así que de verdad que Hunter x Hunter, si no la habéis visto, no sé qué estáis haciendo aquí, id a verla ya, y se lleva en este caso la medalla de oro como el mejor anime del 2011. Pasamos de año y comenzamos este 2012 con Another, anime que supuestamente es de terror entre comillas, ya que yo lo considero más de tensión y misterio, pero bueno, es una serie que siempre ha estado en ese limbo de si es o no un buen anime, pero que no es menos cierto que tiene muchísima fama detrás a sus espaldas. Para evitar spoilers no diré nada, ya que este vídeo es totalmente free de spoilers, pero digamos que este anime tiene una de las muertes y una de las escenas más puntiagudas del mundo del anime en general, así que yo personalmente que sí que os recomiendo que veáis Another en algún momento de vuestra vida. Y bueno, este 2012 que ha tenido dos claros rivales y que desde el principio de la votación todo el mundo sabíamos que iba a ser así, y llegamos a la salsita de este 2012, el puesto número 2 que se lo lleva Suora Online, o Sao como queráis llamarlo, anime que no hace falta que lo presente siquiera, ya lo hace Kirito con sus espadas de videojugador profesional en un mundo virtual, y es que como dice él, él se siente más vivo ahí que en el mundo real. Fue uno de los pioneros en cuanto al género de isekais, etc, etc, así que si Sao no era el número 1 tenía que estar sí o sí en este top 2 como segundo mejor anime del 2012, ha tenido muchísima influencia a la gente, muchísima fanbase, muchísimo merchandising, es innegable que Sao tiene que estar entre los mejores animes de la década. Y como no podía ser de otra manera amigos, el anime que ha destronado a Sao del primer puesto no es ni más ni menos que Jojo's Bizarre Adventure o Los Jojos para los amigos, con tan solo unos pocos episodios vistos no pudo opinar en exceso sobre la misma, pero es innegable el impacto que ha tenido este en la comunidad del anime. Con una animación poco usual en el mundillo, Jojo's Bizarre Adventure que gana este pequeño duelo a Sao y se lleva la medalla de oro como el mejor anime del 2012. Empezamos 2013 con Dangarompa, anime basado en un videojuego de Playstation que bajo mi opinión personal me parece súper disfrutable durante el transcurso de sus capítulos, pese a que al final, bueno, digamos que no es el mejor del mundo y fue lo que me decidió por no seguir sus siguientes temporadas, pero la verdad que la primera es bastante entretenida y en la que vemos como 15 estudiantes se sumergen sin saberlo en un juego de supervivencia, capitaneado por el director del instituto. Instituto al que han sido llamados y en el que están atrapados. Literalmente si habéis jugado a la Among Us o sabéis de qué va es prácticamente igual, ya que para escapar los estudiantes deben graduarse de la escuela y para ello tienen que asesinar a un compañero de clase. Después de que su cuerpo haya sido descubierto, el resto de los mismos deben trabajar juntos para descubrir al culpable. Si el culpable consigue engañarles, él podrá graduarse de la escuela y el resto de los estudiantes serán castigados. Por el contrario, si los compañeros descubren al verdadero culpable, entonces sólo él será castigado con una ejecución espantosa mientras todos los demás se mantienen ilesos. Pasamos al puesto número 2 de este 2013 y tenemos a Kill la Kill, otro de esos animes que tengo en pendiente pero que la inmensa mayoría de la gente ha visto, súper conocido, súper bien valorado y que segurísimo merece la pena ver. Así que no puedo extenderme mucho más aquí, pero este puesto número 2 de 2013 que se lo lleva de forma justa Kill la Kill. Y bueno amigos, 2013 número 1 con más del 90% de los votos es el anime más votado de todas las encuestas que he realizado. Tenemos, lógicamente, a la adaptación animada de Shingeki no Kyojin. De esos animes que han visto hasta los que no saben ni lo que es el anime, sobre todo su primera temporada pegó fuertísimo, pero es que sólo lo que viene después es oro puro. De verdad, es uno de los titanes, nunca mejor dicho, de este vídeo sin lugar a dudas. Actualmente se está emitiendo su cuarta temporada, que de hecho la estamos comentando por el canal, os dejo por aquí un poquito de spam, por la animación, por la historia, por la banda sonora, por todo eso y mucho más. Shingeki no Kyojin que se lleva esta mera ya de oro de 2013 como el mejor anime del año y probablemente uno de los mejores de la década. Continuamos 2014, un año con muchísimas obras conocidas y dentro de las cuales ha habido una serie muy pocas papeletas de hacerlo a priori. Un año muy completo en el que el número 3 se lo lleva Tokyo Ghoul. Una serie que fue uno de los mayores booms de su año, generó un enorme impacto en la comodidad del anime y que a mí personalmente no me ha parecido malo en sus inicios, algo que hubiera seguido siendo así si en la segunda temporada no se hubieran decidido cagar encima literalmente del manga. Gran decepción con un segunda temporada, pero bueno, es Tokyo Ghoul igualmente, así que número 3 para este anime. Llegamos al puesto número 2 y contra todo pronóstico tenemos la espectacular y maravillosa adaptación de Masaki Yuasa, Ping Pong de Animation. Una obra que es cuestionada por algunos respecto a su animación, pero que a mí particularmente me parece una serie impresionante de principio a fin y al igual que digo que si no te gusta el voleibol no deberías ver Haikyuu porque el grosso de los capítulos suelen ser los partidos. En Ping Pong de Animation los partidos son un 1% de la serie, representa a la perfección los perfiles de adolescentes que se dedican al mundo del deporte, tanto los que tienen talento de por sí, pero no sienten este deporte como algo más que eso, un deporte, hasta los que pelean día y noche por seguir mejorando hasta conseguir su sueño. En los próximos días tengo pensado hacer un vídeo hablando un poco más a fondo de esta magnífica obra. Pese a todo, me parece que Ping Pong de Animation es justo ganador de este puesto número 2 del 2014. Y bueno, como no, medalla de oro, puesto número 1 de este 2014, que se lo lleva ni más ni menos que los niños del volei Haikyuu. Un anime que he descubierto hace muy poco porque en un inicio no veía con mucho potencial, pero que a día de hoy se ha convertido en uno de mis animes favoritos. Actualmente que ha terminado la cuarta temporada y que en 2021 supuestamente tendremos la siguiente, la cual comentaremos en el canal sin ninguna duda. No hay mucho más que decir al respecto, este anime es espectacular, así que si te gusta un poquito el mundo del deporte, creo que Haikyuu es el anime que tienes que ver. Tal vez sea uno de los mejores espocones de los últimos años. Si tenéis algunas dudas o queréis saber un poco más sobre este anime, pues tenéis por aquí un vídeo que hice hace un tiempo en el canal y en el que os abro sin spoilers de este maravilloso anime. Así que número 1 y medalla de oro para Haikyuu de manera merecidísima en este 2014. Pasamos al 2015 y en el número 3 tenemos a Death Parada, un anime que se desarrolla en ese limbo entre la vida y la muerte. Un anime muy interesante y que os recomiendo si no lo habéis visto todavía. Solamente tiene 12 episodios, así que si no lo habéis visto todavía, de verdad que os aconsejo echarle un vistazo. Sí que es verdad que no es una de mis favoritas, no tiene nada que yo diga que es espectacular, pero la verdad que es bastante interesante, así que os la recomiendo muchísimo y se lleva a este puesto número 3 de 2015. Seguimos con la medalla de plata y esta es para el anime de cocina más conocido en los últimos tiempos, Shokugeki no Soma. Una serie que no me acabo de convencer y que por eso no he terminado ni muchísimo menos. Supongo que algún día le daré otra oportunidad, pero está claro que ha calado mucho dentro de bastantes personas a través de esos gritos espectaculares que exageran y ensalzan el placer por la comida. Y bueno, como mejor anime de este 2015 tenemos a One Punch Man, anime que no necesita presentación, al igual que pasa con otras series, es conocido absolutamente por todo el mundo, ya has visto o no el anime, sabes de sobra quién es Saitama y por qué es característico el mismo. A pesar de la segunda temporada, la primera es impresionante de principio a fin, nos dejó momentos increíbles con una animación súper buena, One Punch Man que se lleva a este puesto número 1 de forma muy merecida en 2015. 2016 que comienza igual que terminó 2015 con Mob Psycho, un anime creado por el mismo autor que One Punch Man y que siempre ha generado controversia en cuanto a su interpretación, pero que es indudable su influencia en 2016, en el cual veremos como un estudiante de secundaria conocido como Mob, a pesar de parecer una persona discreta, es en realidad un poderoso psíquico. Durante su crecimiento se da cuenta de que sus poderes se hacen cada vez más poderosos y por ende también más peligrosos. Para evitar que sus poderes se salgan de control, constantemente vive una vida poco emocional y no permite que sus emociones le dominen. Esto y mucho más es Mob Psycho que se lleva a este puesto número 3 y que os recomiendo encarecidamente que veáis en algún momento de vuestra vida. Pasamos al número 2 de este 2016 y no tenemos a otro que el tan aclamado y famosísimo Red Zero. Y sí, no voy a poner nada del mismo porque no la he visto ni tengo pensado hacerlo a corto plazo, ya que no me gustan en nada los isekais de este estilo, pero bueno, está claro que la influencia que ha tenido Red Zero en el mundillo del anime es muy clara, así que Red Zero que tiene que estar de una u otra manera en este 2016 como el segundo mejor anime del mismo. Y llegamos al puesto número 1 y esta medalla de oro que se la lleva Boku no Hero Academia, uno de esos sonens que nació para ser el sucesor de Naruto y que el tiempo dirá si esto llega a ser así. Sencillamente no necesita presentación, un anime de peleas con muchísima influencia en su año y que ya venía dando guerra en el manga. Así que merecidísimo este puesto número 1 para Boku no Hero Academia que en 2021 continuará su historia con su quinta temporada que seguramente tendréis comentada en el canal. Seguimos con 2017 y en el puesto número 3 que tenemos a Kakegurui, el tan conocido anime de apuestas que nos va a relatar las aventuras de Yumeko, una apasionada por las apuestas que llega a rozar la obsesión y que a través de los capítulos veremos como el sistema que rige el instituto en el que se encuentra será amenazado por dicho personaje, un anime que se sale de los estándar y que tiene cositas muy interesantes así que Kakegurui que se lleva el puesto número 3. Puesto número 2 para Black Clover, un anime que no he visto de momento, que tengo pensado hacer pero que me tira un poco para atrás por tratarse de magia el foco principal del anime. Pese a todo y pese a los gritos insufribles del protagonista durante todo el anime, Black Clover que se lleva el puesto número 2 de 2017. Y si Black Clover no está en ese puesto número 1, no es nada más y nada menos que porque ha coincidido en el mismo año con... Made in Abyss, anime que cautivó a todo el mundo y soñó de publicación y que nos cuenta una historia que gira en torno a Riko, una huérfana que vive junto a más niños en un orfanato de Ord, ciudad rodeada por un gigantesco agujero que va directo a las profundidades de la tierra, el tan conocido abismo, que ya no es solo la animación sino también la banda sonora que tiene, la propia historia en sí misma que parece que comienza siendo un juego de niños pero de verdad que luego las cosas se ponen muy pero que muy complicadas a medida que van bajando en el mismo. Serie que actualmente cuenta con una temporada de 13 episodios y una película que continúa directamente dicha historia, veremos si en 2021 por fin deciden continuar la misma pero de verdad si no la habéis visto ya, id a ver Made in Abyss porque no os vais a arrepentir en absoluto de haberla visto. Continuamos con 2018 y antes de comenzar con el mismo tengo que pediros disculpas ya que he sido muy imbécil de no haber metido ni siquiera dentro de las votaciones a Devilman Crybaby, un anime que probablemente hubiera sido el número 1 de este 2018. Mi cerebro que es un poco imbécil y ha decidido omitir este anime de las votaciones así que al menos aunque no haya entrado en el top del mismo pues tengo que hacer una mención especial a un anime que ha calado hondo también en este año 2018. Y ahora sí pasamos al número 3 en donde nos encontramos con Goblin Slayer, una serie de la cual me sé muy poquito ya que me leí algo del manga y la verdad que no me convenció en absoluto así que tampoco puedo decir mucho del mismo. La serie que gira en torno a una sacerdotisa, una joven sin experiencia que se une a un grupo de desconocidos para poder ser una aventurera y así ganar más dinero y fama. No puedo decir mucho más del mismo pero Goblin Slayer que se lleva este puesto número 3 del 2018. 2 para Violet Evergarden, un anime con tan solo 13 episodios en el que vamos a ver como Violet, una chica que fue tomada de pequeña como arma de guerra para el soldado Gilbert, deja el campo de batalla terminando dicha guerra. Esta chica será recibida en este momento por la familia Evergarden por órdenes de Gilbert, una historia que aún no he podido ver pero que tiene muy buena pinta y que en este caso se lleva el puesto número 2 del 2018. Y para terminar el 2018, la medalla de oro que se la lleva Darling in the Franks, anime en el cual la humanidad ha creado ciudades fortificadas llamadas plantaciones que funcionan como refugio para las personas, ya que el suelo de la tierra está completamente destruido. Dentro de estas ciudades futuristas, hay niños y niñas que son entrenados para pilotar robots gigantes llamados Franks sin saber nada del mundo exterior. Estos jóvenes pilotos son conocidos como parásitos y son enviados a misiones a bordo de los Franks para combatir contra misteriosos enemigos que posteriormente veremos en el anime. Así que bueno, pese al fail de Devilman Crybaby, la verdad que Darling in the Franks que se lleva este puesto número 1 de 2018. Continuamos con 2019 y en este caso la medalla de bronce que es para Kaguya Sama. No soy mucho de anime romántico, la verdad, pero es que Kaguya es la excepción. Es un juego de intelecto constante, en parte planteado por el orgullo de ambos protagonistas, los cuales pertenecen a las llamadas clases sociales altas. Y no se pueden permitir bajo ningún concepto declarar su amor a nadie, pese a que todo el mundo a su alrededor lo sabe prácticamente desde el primer momento. Un anime de esos que rompieron con mis esquemas, que es diferente de principio a fin y que sinceramente veo justo que al menos se lleve. El puesto número 3 de este 2019. Número 2 de este 2019 para YakuSukuro Neverland o The Promised Neverland. Un anime que ha recibido numerosas críticas por no ser una adaptación muy correcta de lo que se refleja en el manga, pero que igualmente ha generado muchísima expectación en toda la comunidad del mismo. Personalmente no he visto todavía la adaptación, pero sí que me he leído los primeros capítulos del manga y desde luego que con el estreno de su segunda temporada en 2021 voy a darle una oportunidad prácticamente seguro. Y finalmente el puesto número 1 de este 2019, que es para la tan conocida Kimetsu no Yaiba. Otro de esos animes que no necesitan presentación alguna, súper conocido, súper influyente y que está a la espera de una siguiente temporada próximamente. No os voy a engañar, aún no me he visto nada de este anime, porque justo cuando se estrenó la misma acababa de verme otro anime de una temática muy parecida y decidí dejarlo para más adelante, pero independientemente de esto, es el justo vencedor de este 2019. Y por último empezamos con 2020, el año de las adaptaciones de los mangas coreanos. Comenzamos con el puesto número 3, que es para God of High School, adaptación en el anime de un manga coreano que pegó bastante fuerte en el momento de su publicación. El protagonista principal, que es un experto en artes marciales con 17 años de Seúl, es invitado a unirse a un torneo de artes marciales llamado The God of High School. El evento, patrocinado por una oscura organización, reúne a personas de todo Corea del Sur a nivel regional y luego para seleccionar 3 representantes de cara al torneo mundial. Como premio, la organización cumple un deseo al ganador sin hacer ninguna pregunta. Así que bueno, anime de peleas 100%, si queréis ver muchos golpes, animaciones bastante buenas y todo ello rodeado de un opening alternativo al que estamos acostumbrados a ver, podéis darle una oportunidad a The God of High School. Pasamos al número 2 de este 2020 con Tower of God, anime también bastante conocido del que poco os puedo decir ya que no me lo he visto todavía y aún estoy por decidir si le daré una oportunidad en algún momento. Al igual que con God of High School, también es una adaptación de un manga coreano la cual nos cuenta la historia de Bam, el cual persigiendo a su amiga Rachel entra en la torre, donde solo los elegidos pueden ingresar y aquel que llega a la cima puede pedir cualquier deseo. Tras perder el rastro de su amiga, después de entrar en la torre, conoce a nuevos personajes extravagantes quienes contestan a sus preguntas diciendo siempre que la respuesta está en la cima de la torre. No me he visto el anime, pero Tower of God que se lleva el puesto número 2 de 2020. E indudablemente el puesto número 1 que es para Jujutsu Kaisen. Anime que tampoco salió hace mucho, pero que desde luego ha sido uno de los más famosos de este año. Pese a ser un año bastante flojito en cuanto a anime en general, Jujutsu Kaisen que es una de esas joyitas que salen cada año y que probablemente nos entretenga durante mucho, mucho tiempo. A mí personalmente la trama me parece bastante interesante, la animación es muy correcta para ser un shonen de peleas y demás y en general lo veo un justo vencedor del 2020. Veremos cómo se desarrolla en el futuro ya que aún está comenzando y como sabéis todos los shonens siempre tienen mucho que contar al principio, pero la verdad que pinta muy, pero que muy bien. Y hasta aquí los mejores animes de la década. Tengo que decir que ha sido un vídeo que me ha llevado muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, tanto de investigación de las obras mejor valoradas como el buscar un método de votación óptimo así como el propio montaje del vídeo. Pero la verdad que ha merecido la pena porque me lo he pasado genial haciéndolo y además la acogida que han tenido las votaciones ha sido espectacular. Si quieres comentarme abajo algún anime que no ha aparecido en el vídeo pero al que quieres hacer mención especial puedes hacerlo. Muchísimas gracias a todos los que os habéis preocupado por votar incluso en años que no conocéis algún anime, que os habéis molestado en compartirlo para que llegase a más gente y también muchísimas gracias a todos los que habéis visto este vídeo para conocer los resultados. Recordad que al final todo son opiniones y lo importante es hacer un pequeño homenaje al mundillo del anime antes de que se acabe esta década. Espero de verdad que os haya gustado, que paséis una buena entrada de año, que esperemos que sea mejor que este y quién sabe si en el futuro nos veremos en otro mejores animes de décadas anteriores. Nada más chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo con más animes, con más recomendaciones y con más cositas. ¡Chao!